buenas tardes ya les he mandado ayer pdf de nuestro nuevo proyecto que son individuales ya para hacerlos individuales tenemos que medir bueno les he mandado hasta el modelo grandecito es un individual grande como les dije ustedes pueden hacer de este tamaño de este porte o también lo pueden achicar no así más o menos ya también les he mandado en pdf más pequeño ya pero vamos a trabajar es para las personas que si quieren grande lo hacen de este tamaño y si quieren más pequeño ya les manda en pdf también para que lo hagan rápido y no se demoren en medir nada entonces miren esto cómo vamos a trabajar les he mandado este pdf primero el chico y el grande es igual ya se trabaja igual se trabaja el grande 61 por 49 ya 61 por 49 y cada el primer cuadrado tiene 8 el segundo tiene 55 y 5 los 3 de 5 y el último tiene 26 ya y cortamos igual como está la medida 55 55 3 cuadrados de 5 y les va a quedar 38 este lado ya lo que queda es 38 de igual manera este lado y cómo vamos a marcar sólo estos cuatro lados de los cuatro cuadrados nada más y hacemos el punto fofoca eso es todo luego vamos a cortar una pieza cuando ya terminamos vamos a cortar una pieza y para la parte posterior de atrás una pieza y terriba terry si ustedes quieren también le ponen terry y un plastiquito ya con la parte de atrás pero un plástico delgado las que deseen luego tenemos luego vamos a colocar sesgo por todo el contorno y con eso estamos terminando es sencillo así como este miren se ha trabajado toda la parte parte de adelante donde está la flor y luego hemos cortado otra pieza igual aquí dentro tenemos terry entonces luego hemos colocado sesgo y con eso se acabó como les digo pueden colocarle también un plástico delgado ya entonces si ustedes quieren también más pequeño aquí es aquí igual y también acá está más pequeño ya les he mandado también esta vez igual miren solamente le bajaba acá 40 x 47 igual procedimiento 85 55 igual manera acá les va a quedar el resto ya entonces ustedes ubiquense en marcar esta parte de 8 centímetros y luego marcan 3 3 de 5 y hacia abajo 3 de 5 después del 8 y ya está como les va a quedar ya yo he marcado acá mi tela miren en el chico yo lo voy a hacer ahora chico ya del pequeño que les he mandado ya he marcado los cuadrados miren en estos cuatro y hasta acá no se nota mucho no se nota mucho y aquí está lo marcado yo voy a trabajar punto fofoca en este lado aquí en estos cuatro puntos fofoca ahora ya miren cuál es el porte el porte es este ya lo he hecho ya esta parte ya lo hice y miren me va a quedar de esta forma de este tamaño miren esto lo he puesto alfileres nada más para que puedan apreciar a ustedes ya vean cuál quieren hacer este pequeño o este grandecito de acá ustedes eligen ya es el mismo modelo ya lo he dejado en esta parte aquí lo voy a coser para que no se no se abra no se hay que coserlo acá a mano nada más no máquina a mano lo voy a coser haciendo los pliegues para que no se abra y luego cómo se arma la flor esta florcita de acá ustedes ya saben hacer el punto fofoca aquí está el punto fofoca miren esto lo he hecho primero los cuatro un dos y dos cuatro y aquí está el punto fofoca luego he agarrado estas dos esquinas estas dos esquinas las voy a coser y voy a coser después toda esta parte lo voy a coser a mano nomás estas de aquí no las van a tocar estas cuatro no las tocan y así arman las esquinas miren esto está fácil voy a pasarlo en un ratito ya y me queda de esta forma amo mis mis pliegues de esta forma ya mis pliegues no lo van a ser muy ancho agarren misma medida acá misma medida abajo luego cómo vamos a armar la flor y hemos hecho también esta florcita sacamos el 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 cómo vamos a armar la flor del medio sacamos de esta forma así de igual manera aquí se acuerdan que atrás no hemos agarrado un sacamos y aquí también sacamos 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 y de este lado también sacamos sacamos y aquí unimos como la flor de tailandia se acuerdan igual hacemos aquí amarrado los cuatro pétalos y aquí le ponemos una perlita y ya está miren este es el aquí como está aquí así igualito le ponen una una perlita ahí y ya está una perlita lo que ustedes quieran para que tenga acá al medio algo hermoso bonito la flor quede muy bonita listo ya tenemos miren igual igualito igualito entonces yo ya corté ya yo corté miren he cortado varios como les dije yo voy a hacer varios porque es rápido ahorita lo voy a hacer y ya está miren ya corté si ustedes quieren como les digo pueden cortar según su juego de mesa pues no es lo que ustedes quieran entonces como esto es muy rápido ya por eso mañana tenemos que estar acabando y el mañana el jueves yo les doy otro proyecto nos están faltando proyectos tenemos que avanzar rápido porque ya se nos acaba el módulo estamos atrasadas por eso les estoy cogiendo proyectos más rápidos para que tampoco ustedes se estresen mucho así que señoras ya está miren lo que tienen que hacer aquí está miren entonces aquí vamos a unir estos dos plieguecitos y luego aquí les damos puntada 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 para que no se abra listo igual aquí si quieren dan una planchada también igual aquí y luego que nos falta cortamos otro igual a la medida cortamos otro igual a la medida de terry y luego cortamos otra tela a la medida igual lo que nos ha quedado y luego ya que vamos a hacer lo ibanamos puntada larga y cosemos sesgo por todo el contorno y con esto estamos terminando bien rapidísimo listo señores ahí nos quedamos esperemos que mañana ya estemos este terminando no y proyecto acabado listo nos vemos mañana no